Así es, Sonia. Bueno, al lado de suyo hay una moneda que está doblada y usted me va a decir ahora por qué está doblada. No sé, no sé. Ahora, pero usted sabe por qué, pero me va a decir eso ahorita. Vamos a invitar entonces de una vez una visita bien especial, el mago Mauricio Jaramillo, quien está entonces con nosotros para hablar justamente de magia. Mauricio, bienvenido, buenas tardes. Hola, Dani, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. ¿Necesitamos algo de por acá? Sí, si quieres un tintico ahí. ¿Un tintico? Sí. Lo dudo mucho, pero podría servir. Bienvenido, Mauricio, ¿qué tal todo? Muchas gracias. No, no, todo súper bien. Yo soy mentalista, entonces hago magia de la mente. Ok. Esa es mi especialidad. Perfecto. Bueno, y sabemos que es de origen manizaleño, pero es un ciudadano del mundo porque ha estado en muchísimas partes del mundo. Antes de iniciar con todo esto para presentarnos, hablemos un poco de ese origen suyo. Sí, yo, bueno, yo nací en Nicaragua. Mi papá era diplomático, trabajaba con UNICEF. Así que después yo estuve en Guatemala, Bangladesh, Filipinas, Perú, Estados Unidos, y llegué a Colombia a los 23 años. Correcto. Y, bueno, me encantó estar en Colombia. Yo no conocía Colombia, así que me quedé, me quedé y me he dedicado aquí a mostrar esto que hago que no es paranormal, es simplemente ilusión psicológica, pero yo trato de que se vea lo más real posible. Correcto. Y eso vamos a hacer ahorita. Sí. Pues yo diría realmente que es ultra real. No sé, sigo, no entiendo cómo pasó esto. Explique lo que pasó ahorita, Sonia. Bueno, entonces antes de iniciar nuestro programa, Mauricio me dijo que tomara esta moneda, que la revisara, la revisé por todas partes, que no estuviera así como está, que está doblada. Apretamos mi mano derecha, él me dijo, va a sentir un calor, fue algo muy suave, entonces pensé que no iba a funcionar. No, no, pensé que no iba a funcionar. Y cuando abro mi mano me sorprendo porque la moneda de 200 que tenía totalmente, pues, su forma original, estaba así. Oh, my God. No entendí. Bueno, pues, Mauricio, ¿qué tenemos entonces ahora sí para los televidentes? Porque nos dejó a Sonia boquiabierta. Ah, no, qué bueno. Y ella ahorita también adivinó mi clave celular. Ah, sí. O sea, eso funciona de ambos lados. Sí, no, también no sé cómo lo hice. Mauricio me dijo, voy a tocar su mente, voy a tocar su frente y el número que se le venga a la cabeza lo va a ir digitando en mi celular. Y así fue, desbloqueé el celular de Mauricio. Que si me preguntan, no sé cuál es la clave. Ya se me olvidó. Eso es lo importante. Bueno, Mauricio. ¿La tuya por casualidad termina en cuatro? Sí. Ah, bueno, esa es otra. Bueno, es que son muchas partes. Mauricio quedó con la tarea de adivinar los cuatro últimos dígitos de mi celular. Sí, de pronto ahora te lo desbloqueo. Vamos a ver. Dani, para que esto funcione, acércate un poco. Eso es. Te voy a coger acá. No me digas nada en voz alta. Simplemente piensa sí o no. O piensa la respuesta a la pregunta que te ha dado. Bueno, piensa si es hombre o mujer. Piénsalo. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Ok, menos resistencia para este lado, lo cual me hace pensar leyéndote que eso es probablemente una mujer. Ok, ok, bien, bien. Sigue pensando en ella. Siento que ella tiene como pelo café, como claro. No sé si has tenido. Ella es joven. Es joven. Ella es bastante joven. Bastante bonita. Es como muy alegre. Es una... Tiene una sonrisa que es como muy contagiosa. Es lo que estoy sintiendo yo en este momento. Quiero que pienses... Pensemos más bien en cómo se escribe el nombre. Entonces, por ejemplo, si el nombre se fuera, digamos, Juanitas, empezaremos con J, J, J. Piensa en el letrero de Hollywood con las letras blancas, gruesas y grandes. Ok, piensa en la primera letra, piensa en la primera letra. Piénsala, piensa. Ok. Un poquitico más grande. Ahí, ok. Sigue con la segunda, la segunda, la segunda. Bien, bien. Sigue, sigue, sigue. Ok, creo que sé esto que puede ser. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir lo que yo pienso que es. No digas nada en voz alta todavía. No, es que no puedo decir. Está en silencio. Tú sí vas a poder ver, Sonia, lo que yo estoy escribiendo. Y si no, nos podemos reír de esto y hacemos otra cosa. No diga nada. Yo creo que es esto. Ok. Dí el nombre en voz alta. ¿Cuál era? Laura. ¿No era Daniela? Laura. Muchas gracias. Mauricio, de pronto redes sociales donde la gente se pueda ubicar. Sí, mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como arroba Mauricio Jaramillo, pegado. O en Twitter me pueden encontrar como mental hacker, mental hacker así pegado también. Excelente. Bueno, yo le propongo algo que mientras vamos despidiendo el programa, pues puede ir desbloqueando mi celular. Uy, suena difícil. De pronto por tiempo, si quieres, hagamos antes de dos, si quieres coge tu celular, puede que esto no funcione, ya me puse nervioso. Pone, son de, tu clave es de cuánto? Es de seis dígitos, pero dijimos que íbamos a pensar los cuatro últimos. Ok, hagamos, escribe si quieres los primeros cuatro. Los primeros cuatro. Sí. Pues yo no sé, esto es un desafío último, no sé si funciona. Ajá. Ok, ya has escrito los primeros cuatro. No sé si esto va a funcionar, piensa en este quinto. Piénsalo. Sí. Este es más sencillo. Sí. ¿Está correcto ahí? Ok. Está muy bien, falta el último. ¿Piensa en el último? Sí. No lo puedo creer. Desbloqueó mi celular. Desbloqueada el celular de su nombre. Miremos las fotos y el WhatsApp, ¿con quién está hablando? Muchas gracias, Mauricio, a ustedes también, muchísimas gracias. Y a los ganadores, felicitaciones, que disfruten. Feliz tarde. Nos vemos el lunes, mañana tenemos programa Congreso de Cafeteros, Nacional de Cafeteros. Vamos a tener entonces transmisión, entonces nos vemos ya el lunes. Felices velitas, chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.